En algún momento era un sueño, se hizo realidad, primero formar un equipo, primero meter el rugby en la cárcel, que les gustara consolidar un grupo y venir a jugar, fue toda una cosa que se fue laburando, se fue gestando y se fue dando, la verdad que muy contento por los chicos. ¿Por qué el rugby en la experiencia de área? El rugby es un deporte que se basa en valores y en el trabajo en el equipo, es un deporte que es de contacto, de lucha, entonces sí o sí necesitas jugar en el equipo, necesitas líderes, necesitas referentes, entonces tiene que ver mucho con los valores, vos tenés que ser íntegro, tenés que tratar de ser muy compañero, y creemos que los internos que están acá, están faltos de eso. Yo no sé cómo lo están viviendo ustedes, yo la verdad lo vivo con mucha intensidad todo esto previo, y ya el martes estamos, ya estamos ya, los que creíamos que era, incluso yo, que era algo largo, que no sabíamos cuándo iba a llegar, llegó, y la realidad de empezar una cancha de rugby y dejar de ser un grupo de reclusos internos que hacen rugby, a pasar a ser un equipo de rugby, estamos a nada, estamos a nada. El camino a algo que han logrado ustedes, llevamos seis meses entrenando acá, y bueno, los frutos vienen macho, el poder salir, representarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos los cabranchos, estamos, somos los cabranchos, es muy importante lo que vaya a pasar el martes allá, no en cuanto al resultado, ganar, perder, empatar, no importa, lo más importante de nosotros, ¿saben qué? Porque lo vamos a estar mirando, que nos divirtamos dentro de la cancha, y acá vamos a salir un grupo de reclusos que hace rugby, y vamos a ir allá a hacer un equipo de rugby, está claro, ¿no? Lealta entre nosotros, lealta con el rival, porque a mí me enseñaron una vez, se puede jugar sin pelotas, sin árbitro y en cualquier cancha, pero no se puede jugar sin rival, yo no tengo un tiempo al frente y no puedo jugar. Jueguen, diviertanse cuando nos toquen estas alas. Hoy cerremos esto haciendo un muy buen entrenamiento. Vinimos a demostrar lo que venimos haciendo estos seis meses, cargándonos a palos, porque lo único que le va a dar principio y valor a usted es tener triste compromiso, si no te comprometes con el hueco que está al lado, no hay triste, en todo lo que escucho me veo harto, está claro, entonces los 15 que entran en la cancha a jugar con lealtad y con los huevos por el compañero que está al lado, y los que están afuera, a combinarle agua. Este es un deporte, como cualquier deporte, cualquier disciplina, necesita tiempo para aprender a desarrollarla. Los chicos hace seis meses que han arrancado, y con toda la adversidad y la dificultad que tienen, nosotros arrancamos haciendo un deporte que se juega en una cancha inmensa, aprender a jugar en una cancha de básquet, que es chica, en un terreno en el que vos no te podés tirar y que el suelo es permanente. Los chicos eso no lo han podido tener en la parte del aprendizaje, de disfrutar de una cancha de pasto. Pero muy conforme, muy conforme con la parte actitudinal de los chicos de ir para adelante. Si ellos esto lo saben trasladar a otra faceta de su vida, es un gran logro, porque de eso se trata. No que sean jugadores de rugby, porque los madrugados son grandes y probablemente cuando salgan en libertad muchos de ellos sigan otro camino. Pero la idea es que cuando salgan, trasladen esto que les está enseñando el rugby y de ir para adelante, a pesar de todo. Se romperán las cadenas Se romperá Y mis sueños llegará Llegará, llegará Se romperán Se romperán Se romperán Llegará la libertad Se romperán De tra mitos de alegría He aprendido la lección Esta canción hoy me guía A no volver a prisión Se romperá Se romperán Se romperán Llegará Se romperán Llegará la libertad Se romperán Llegará las cadenas y mi sueño llegará, se romperá las cadenas y regala la libertad. Gracias.